pero no es una vez más al auto de la ruta y que se lo dejo de aquí a lisa y porque ahora sí después de nuestra pequeña canción para los que la vieron nuestra canción de la planeta madrigal ahora sí vamos a hacer les vamos a brindar una reseña como dios manda de hilo esperamos hasta el episodio 3 ya que nos dimos cuenta de que la prensa en eeuu los canales de reseña y hasta la misma para los plus le reveló a cierto público le reveló los primeros dos episodios y vimos que los reviews todos concordaban en que empezaba fuerte y que se caía en el segundo episodio así que nosotros la ruta decidimos esperar al tercer episodio para definir si las cosas realmente apuntan bien después del tercer episodio si el tercer episodio es un catalizador y bueno vamos a entrar de lleno pues que tenemos un poquito de spoiler fue que no son cosas leves pero sí hay que decir cosas que fueron fueron reveladas también tanto en el lanzamiento de la serie es que primero que todo si lo está basado en los populares videojuegos de xbox de esta guerra que hay entre los espartas representando la tierra y los extraterrestres del cobernan este juego por lo general tiene dos personas principales que son el master chief que es este soldado y prácticamente el capitán américa del futuro y su asistente de inteligencia artificial cortana la serie los productores lo admitieron así sin ningún tipo de pena admitieron que ellos no estaban siguiendo la actora del juego que supuestamente por motivos de atraer a nuevos televidentes ellos se crearon su propia línea de tiempo su propia continuidad llamada la silver timeline que prácticamente nos va a contar en medio de todo nos va a contar un poquito de orígenes secretos tanto de master chief como cortana y te hasta del mismo covenal y la serie y trata de hacer de copiar o pretender aumentar el formato establecido por mande mandalorian lo cual puede que funcione a su favor pueda que atravese a su gran gran peso más que nada el hecho de que por lo menos el caso del mandaloria de un personaje que no se quitaba su café cuando se lo quitó se tomó mucho tiempo en revelar el rostro de pedro pascal como din jarwin mientras que en el caso de halo es desde el primer episodio se quita el casco y para el episodio 3 vemos mucho más de master chip de lo que queríamos ver lo que esperamos por jugar pero básicamente el juego en la serie tiene un problema evidente que para muchos o sea no es un problema tanto narrativo pero más bien un problema de presupuesto que se nota evidentemente en el planeta madrigal que es un planeta desértico y se nota bien se nota bastante en ciertos detalles de las locaciones los croma key al igual que otro planeta que sale en el episodio 2 que es donde encontramos al personaje bukenwood wine que se nota que es un estudio no nos que buscamos no sé qué es lo que esperamos ver pero básicamente hay cierta está como que rayando la línea entre una serie del pedigree que tiene que supuestamente está show está involucrado ambly steven spieler involucrado y para el tipo de gente involucrado no esperaría haber mejor algo una mejoría en los escenarios ahora el planeta rich que es donde está la usnc y donde están todos los espartans la base de los espartanos con todos sus vehículos en laboratorio de la doctora hansi todo eso se ve genial son los otros planetas donde hay ciertas cosas que o no cuadran visualmente o no tienen un cierto o tienen ciertos enganches visuales que uno se queda pensando por lo menos el planeta de bukenwood man que en realidad no es un planeta es un montón de meteoritos que están conectados por un sistema de cableado básicamente tú te mueves por a través de un una nave que es un trencito que salga es disparado por un túnel hacia el espacio y cuando es disparado al espacio tiene que lanzar unos ganchos que se enganchen a un cable para que te lleva el otro meteorito que está conectado ahora qué pasa si tu tren no se engancha ese cable a tiempo fuera de eso la serie está atrás de mantener esta narrativa con masterchef y un nuevo personaje llamada juan ella es básicamente la hija de uno de los generales de una guerra civil que está ocurriendo en el planeta madrigal y ellos tras que tienen su guerra civil entre ellos son ellos recién acaban de descubrir la amenaza a los cobernan por alguna gran razón este planeta no sabía la amenaza del cobernan durante más adelante en la narrativa vemos que ya el la usn se lleva tiempo peleando contra los el cobernan ya sabían de la existencia de los espartanos pero no sabían de la existencia del cobernan exactamente al mismo tiempo tiene su propia guerra civil y por azar es del destino queda involucrado ella con masterchef de la misma manera en la que mando en mandalorian queda protegiendo a baby yo solo que era el draft original de mandalorian que iba a ser basado en la película true greed de este vaquero con esta muchacha adolescente o sea es algo si me un poco más similar al grafo original de mandalorian que mandalorian que voy a chelicado ajá es algo entonces en este caso el mismo tiempo el en el bar de madrigal en masterchef encuentra este objeto que pertenece a los jóvenes y al tocarlo empieza a descifrar recuerdos borrados que tenía de su pasado y entonces aquí es donde empieza en la trama todo esto de que los espartanos que son estos seres prácticamente altos humanos alterados genéticamente con memorias mezcladas borradas y de pronto tienen este no son inteligencia artificial pero si tienen él básicamente el objeto hace que masterchef quiera descubrir su propia humanidad al mismo tiempo la doctora hals inicia el proyecto para crear a cortana que al mejor que no sólo es una inteligencia artificial que le va a asistir como en el videojuego pero es también como que un momento como con una correa que la organización le pone al masterchef en esos detalles la animación de cortana es un poco curiosa porque si lo bueno es que tiene la misma actriz de voz de cortana de los videojuegos lo raro es que ellos como se basa mucho lo que se revelan las novelas como halo fall of rich que la cortana es una creación basada en la doctora hals y ellos como que trataron de combinar el diseño original de cortana y animarlo con la cara del de la actriz que interpreta a la doctora así está natasha mcclone y cortar hacer algo no quiere decir que se ve rara pero no se ve tan hay cosas raras con cortana en ese aspecto fuera de eso como mencionamos hay ciertas cosas que ayudan a la serie por lo menos el episodio 2 creo que lo que afectó a muchos reviews y muchos especial reviews de videojuegos que esperaban ver la experiencia de la historia de cómo se maneja pero también un problema con la serie es que para la magnitud de la que anunciaron el proyecto se ve de muy bajo presupuesto se aparece decir exactamente que se nota en el planeta madrigal o sea las escenas de acción en ese planeta es tan normal pero como mencionamos las escenas de acción en el planeta rich todo el planeta rich tuviera todos los espartas todos son uniformes todo eso está genial son los otros planetas que han salido como el planeta rich el planeta de buckewood white y el planeta que es que vimos al inicio donde el cover encuentra a su elegida y que ese planeta fue uno de los más extraños porque ni siquiera mostraron el planeta completo solamente una reacción una sección donde niños están recogiendo basura es un planeta lleno de basura entonces para la historia que están contando el entiendo porque la gente tuvo problemas con episodios es el episodio de donde hay bastante exposición hay bastante información de lore y bastante información de master si no sea el la serie está haciendo en lo que la serie está tratando de hacer es que en menos episodios de lo que tiene programado en relación a la cantidad de juegos que hay y novelas que han salido de master shift quiere contar toda la historia de master shift y de hecho el episodio 3 el man se quita la armadura y para quitarse una cosa de su cuerpo queda sin ropa prácticamente y eso se quiere revelar más de lo necesario de master shift en menos tiempo de lo que lo hicieron los juegos para la tipo de historia que están contando mientras que hay ciertas cosas que daban que también se están apoderando de la trama que lo que lo hacen tanto compleja pero al mismo tiempo no es lo que mucha gente esperaba ver por lo que prácticamente los episodios 2 y parte del episodio 3 que es hay intriga política con el usnc ya que la general que es supervisora de la doctora jay si es la mamá de la gente que está encargada de hacer las misiones de los espartans y también hay otro general que supo de su pariente también al mismo tiempo tienes las negociaciones que entre un bus que en busca y tratando de proteger de hacer tener su familia en su planeta que su conjunto de astrodes con toda la adolescente juan que ya quiere tratar de tener su propia ella está en su misión de matar a mi papá en el planeta madrigal en el evento donde vimos a todos estos espartanos del equipo silver haciendo ponchera y yo quiero venga la muerte de mi papá pero entonces al mismo tiempo tenemos esta historia de master shift que para el episodio 3 se separan tanto el y el y el master shift y juan y juan se separan o sea y es dije pero porque me los pusiste en el primer episodio estableciendo que ellos iban a recorrer el espacio juntos y ahora el tercer episodio me los separan entonces y cada uno está como que su propio pues y entonces tienes la intriga política que es su propio pues y tienes a la historia de la elegida del covenan que es una humana que encontraron el planeta de basura que por alguna razón puede activar los objetos entonces todos tienen como que su propio y creo que creo que eso que pudo que no es tan mal para el tipo de serie que quieren contar pero creo que eso fue lo que afectó mucha gente que está esperando son dos personas que tú sabes que su trama va a seguir junta pero van a vivir toda esta historia separada mientras se vuelven a recorrer entonces la gente está esperando como que cierto gente del público está esperando ver lo que es acción disparadera y todo eso y si es que parece star trek básicamente volvieron star trek exacto y que es más habladera filosófica no y ni siquiera star trek yo creo que esto ya va por babylon fight ya es lo que parece y entonces tú tienes para un juego para una serie que es una adaptación de un videojuego que es inspirado en juegos de combate de que casi que es un first person shooter es combate táctico pero en el espacio y el único combate táctico que hemos visto fue en los primeros cinco minutos del primer episodio donde fue afectado por el presupuesto está tratando de meterle más al lor sólo que el lor se lo llevó por una ruta tangencial y eso es lo que está afectando a hacer entonces la serie no está para mi parecer no está mal yo siento que es pinkeable o sea yo siento que lo mejor que se puede hacer es esperar a que salga completa para ver hacia dónde va exactamente porque si la vez semanalmente se siente más la angustia de que no se entiende hacia dónde va exactamente eso es sólo eso lo que está afectando bastante la serie en especial porque hemos visto creo que los servicios de streaming todavía tienen que tomar esa decisión de qué proyectos son los que ellos quieren que sean billables que te soltan no tener un solo enfoque por plataforma que es lo que hemos visto actualmente lo que hemos visto es netflix tira todo versus las otras plataformas tiran granito granito episodio por episodio o sea no tengas un solo enfoque por plataformas a enfoque por serie por esa que deben ser villas entonces tienes el detalle que es para monplos esta es una serie para maplos que no sólo está compitiendo con otras series de san fantasía sin ficción que hay otras plataformas está compitiendo contra sus propios aliados de para monplos porque para monplos tiene toda esta cantidad de contenido de estar tanto nuevo como viejo que y cuando tú ves un episodio de estar tréptica que está ahora mismo ambientado en tiempo presente en la tierra para lidiar con problemas también de presupuesto y todavía tiene mejor calidad que hay que debería ser la piedra angular de lo que es para monplos porque está la serie que es netamente original lo que pasa ya se hizo su nombre no sé sencillamente y lo es ver por qué o sea obviamente con todo y todo esto es bastante masivo o sea lo va a ver gente que en su vida hubo eso para mucha gente que por primera vez está viendo que es más de chip entonces lo que ellos quieren ver si la serie jala a series y entonces en la segunda temporada le suban el presupuesto y eso es normal game of thrones empezó así exactamente westward empezó el potencial sólo que es una de estas series que de pronto le ayudaría a tener todos los episodios ya o por lo menos si es similar a moon night de que a la prensa le soltaste cuatro episodios y la prensa está impaciente por compartir lo que ellos vieron en esos cuatro episodios y aquí solamente soltaron dos y todavía en dos episodios todavía la trama no está definida hacia dónde va y entonces tienes todos estos pues de los buenos los viernes o sea no está definido quién es el bueno ni quién es el malo a este punto porque tienes la trama de masters y buscando su propia identidad tienes la trama de juan en su venganza es juan en la trama de los de la científica tratando de cerrucharse a los políticos del web en snc y ellos tratando de cerruchar a la científica tienes a bukenwood man en su planeta de meteoritos y su familia también y él tratando de lidiar con el comercio que hay y tienes al covenan con su elegida tratando de continuar su invasión y más la historia que hay dentro del planeta madrigal que fue establecido en el primer episodio ya tienes como cinco o seis historias andando desde el primer episodio y todavía ningún y todavía todos los historias que están verdes todavía no sabes para el episodio estamos esperados el episodio lleva tres episodios exacto esa es la otra cosa que ya tres episodios pero hay otras series que incluso para el segundo episodio ya tú sabes como que hacia dónde vamos y ya lo que vienen son los giros de la trama aquí todavía no hemos llegado a un giro total excepto que master chief ahora descubrió que él tiene un avión pasado y bueno no sé bueno la serie por lo menos personal me ha gustado hacia dónde va pero si se nota que hay ciertas cosas que pueden mejorar y que de pronto la serie fue probada por una segunda temporada justo antes del estreno así de la primera así que hay cosas que ellos ya estas alturas ya saben que pueden mejorar y de pronto a lo mejor lleva tres episodios de pronto a lo mejor las cosas suben para el episodio para los episodios finales de por allá y si de pronto está lo que mucha gente esperaba ver con este tipo de proyectos he hecho los vistazos porque las tramas si las quieren llevar como salida están ya tratando de meterle enriquecer el lord crear su propia continuidad porque eso fue como decimos esa por un lado está bien que ellos hayan creado su propia continuidad por otro lado está un poquito no también porque hay gente que esperaba ver cosas textuales del videojuego que lo que pasa es que los videojuegos son difíciles de adaptarse algo que también una vez especa de ser injusto porque uno siempre dice porque los videojuegos siempre los adaptan mal pero es que fue un medio que fue hecho para experimentarse distinto y en periodos muy largos este tipo de juegos muchas veces son juegos de 10 20 horas o sea no lo puedes comprar hemos visto solo tres horas o sea todavía no se hagan así que bueno echan un vistazo halo pues como mencionamos tiene mucho potencial después de otros episodios hay ciertas cosas que la serie puede mejorar pero dentro lo que si la narrativa o sea si ves cada historia por separado cada una si tiene como que el potencial para ir a un lugar bien emocionante al final pero si se está tomando su tiempo para todo para generar un vistazo a lo mejor en la historia más tercibe mucho más profunda de lo que esperábamos si solamente hemos jugado los videojuegos así que son los vistazos halo van tres episodios posiblemente de 10 y posiblemente una segunda temporada